Con respecto a la seguridad de San Luis, ciudadanos mostraron opiniones encontradas, esto debido a que muchos califican como bueno y otros como malo la inseguridad en la ciudad. No hay seguridad, pues ya ves que no hay tantas cosas que hay. No podemos salir ya a medianoche porque está trabajoso, pero pues ni modo, ahí estamos. Bien, bien. Pero es todo lo que... no me siento mal ni bien, a todo dar. La opinión para mí está bien porque no me la llevo aquí casi, pero más o menos creo que sí, pero la delincuencia todo el tiempo existe, los chotos sí saben, pero uno como que no sabe. O si no ve, porque ellos sí saben dónde hay tienditas, dónde están las... pero ahí no sé. Entre las opiniones de algunos ciudadanos expresaron que la noche es cuando aumenta su miedo por su bienestar, pues algunos señalan que por tal motivo ya no pueden salir de noche como en otras épocas. Está más o menos. Los días que tengo viviendo aquí, pues parece que está bien todo. Pues los que andan por ahí dando lata, pues ahí se matan solos. No hay necesidad que los mate el gobierno. En base a las opiniones de la gente, se espera que el gobierno municipal continúe con estrategias para devolverle a sus habitantes la paz que necesitan. Midori Becerra, Meganoticias.